La Carrera 24 fue visitada por un grupo de trabajadores que buscan darle desde otra óptica una visión de embellecimiento y tranquilidad en los días lluviosos de esta zona concurrida. Estas palmas llevaron varios años sin contar con esta tarea de podamiento, sin embargo hoy se cumple llevándose con éxito. Nos encontramos en la zona de la 24, haciendo un embellecimiento, haciéndole limpieza a todas las palmas, levantamiento a los árboles, que hace aproximadamente cuatro años, cinco años no se limpiaban, entonces estamos embelleciendo el lugar. Diferentes son los sectores en los que esta actividad de embellecimiento se realiza, por esa razón hay una serie de recomendaciones hacia los habitantes en donde esta labor se cumple. Hemos estado en Coviva, todo el barrio Coviva, el Cristo Petrolero, Tamarindos, Buenavista, por toda la ciudad, haciendo un embellecimiento a la ciudad y quitando y mitigando todos los riesgos de árboles que están cerca de las casas, que en tiempos de tempestad, de lluvia, se han partido y generan mucho riesgo y peligro a la comunidad. Las recomendaciones es que conservemos el lugar así, tal cual, lo dejamos limpio, en orden, para que la ciudad día tras día esté más limpia y segura. El llamado y mensaje que se le entrega a la comunidad está en el sentido de pertenencia y permitir que esos lugares permanezcan limpios y cuidados.